Con el compromiso de todos, seguimos dando más inversión a tus provincias. En Guamalíes, Hospital de Yata. En Leóncio Prado, acabar el Hospital de Tingo María. En Puerto Inca, más centros de salud como Yuyapichi. En 2 de Mayo, mejorar la salud en Pata. En Marañón, mejorar tu educación. En Huacaibamba, más canales de riego. En Yarohilca, estamos por acabar el Estadio de Chavinillo. En La Oricocha, darte salud de calidad como en Jesús. En Ambo, acabar el agua y desagüe. Y mejorar tus carreteras. En Pachitea, con las maquinarias en acción, mejorar las calles. Y en Huánuco, tener vías de desarrollo como la vía regional. Y acabar el Hospital Hermilio Valvizano. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo. Juan Alvarado, Gobernador Regional.